...que hay sorpresas, cosas como una violinista, así, estás distraído y llegas. ¡Sale el empedrado, mi niña! ¡Sale el empedrado, mi niña! ¡Que voy a enloquecer! ¡A que sonrisada tan dulce me rompe la pierna! ¡Sale el empedrado, mi niña! ¡Sale el empedrado, mi niña! ¡Que se escucha, se puede! Ya hace dos horas que ando buscando mi fe. ¡Sale el empedrado, mi niña! ¡Esperando que amanezca! ¡Se escucha el susurro de la tierra seca! ¡Sale el esperado, mi niña! ¡Sale el esperado, mi niña! ¡Que voy a empecer! ¿Acaso tu pisada tan dulce me rompe la piel? ¡Sale el esperado, mi niña! ¡Sale el esperado, mi niña! La tarde ya me fue, más de los horas que ando buscando mi sentir. Y por lo estilo de la tarde calienta el sol, esperando que amanezca, se escucha el susurro de la tierra seca.